Y más información, más de 100 agentes culminaron el diplomado de prevención de las adicciones por medio del cual se busca beneficiar a la niñez y a la adolescencia para prevenir que esta población tenga problemas de drogadicción. Para nuestro gobierno los programas de capacitación son muy importantes. Este en particular, que va dirigido a la prevención del consumo de drogas y adicciones, es fundamental. Y los felicito, los felicito por terminar bien este curso y por lo que a partir de ahora ustedes podrán hacer con este conocimiento adquirido. Es importante ejecutar esta capacitación que recibieron, que va también sobre la ejecución de las políticas y orienta a las acciones para la prevención de la demanda indebida de drogas. Y asesora de la manera como ustedes podrán abordar de manera integral el problema de las mismas y sus consecuencias. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, CECATID, adscrita a la Vicepresidencia de la República, realizó este diplomado de prevención de adicciones del programa Por un Mundo Libre de Drogas. Es a lo que aspiramos, quisiéramos que ese problema no existiera, pero existe y ustedes van a contribuir a ser agentes de cambio. Muy seguramente, ustedes así lo harán, desde sus espacios de trabajo y sus labores, en agentes multiplicadores de este conocimiento que han adquirido al programa y seguramente ustedes van a coadyuvar al bienestar de la sociedad guatemalteca, al bienestar de esta población que se ve afectada por esta problemática.